La Escuela de Arqueros, a cargo de José González, cumple un año de funcionamiento, entregándoles alegría a los jóvenes sanantoninos, los cuales participan de las clases que se dividen por grupos acorde a sus edades. La escuela cuenta con 35 participantes entre los 4 y 25 años de edad. José González, profesor de Arqueros, se refirió al funcionamiento de la escuela. Bueno, esta iniciativa partió como un sueño, un sueño de tener una escuelita para ayudar a los niños, como decís tú, del tema amateur, para que se especificaran en este puesto, trabajaran, porque hay muy pocos entrenadores de Arqueros acá en San Antonio, hay un par, dos o tres, que algunos tienen escuela, pero la idea es ayudarlo a ellos, ayudar el tema del amateur. Partió como un sueño, como una escuela de verano, y los papás nos dijeron que siguiéramos, y acá estamos. O sea, gracias a la cancha 3 de Chile, que nos facilita el recinto, va a poder entrenar todos los miércoles y los viernes. Diferentes trabajos físicos y coordinativos deben realizar los jóvenes que estén en la etapa más avanzada de entrenamiento, mientras que los niños deben hacer juegos con el balón. José González explicó cómo se realizan los trabajos. Con los más chicos, el grupo de 6 a 8 años, 7 años, se trabajan más trabajos coordinativos, altabilidad de motoras básicas, saltabilidad, lateralidad, entonces, pero siempre con un balón, siempre con el implemento que es el implemento del arquero. Así trabaja, ya con el grupo más avanzado, se empieza a golpear diferente, tenemos diferentes modelos de balón, número 4, número 5, y así, después del grupo de las 5 de la tarde, trabaja ya, trabajos mucho más específicos, pero sin dejar de lado la parte motriz, la parte coordinativa con ellos. Esta escuela cuenta con 6 arqueros que forman parte de los clubes del fútbol profesional, en donde incluso han tenido participaciones en el primer equipo. José nos comentó la importante labor que cumplen estos jóvenes en los más pequeños. Soy agradecido de los jóvenes que me buscan, Cristian, sobre todo que el arquero de Santiago Wander, del plantel profesional, terminó jugando este año, y siempre viene a participar con los niños, porque en el grupo de los grandes participa, les enseña, los corrige, y es un gran plus, porque tenemos los arqueros de San Antonio Unido, tanto del plantel, que Diego Abarca, que era el tercero y cuarto, Sebastián Quiroga, que se pelea en el tercer y cuarto lugar, tercer y cuarto puesto, perdón, y ellos participan con nosotros, tanto ayudando. Sebastián, Diego y Cristian forman parte de la escuela de arqueros, los cuales participan en clubes como San Antonio Unido y Santiago Wander. Los guardametas contaron lo importante que ha sido la escuela de arqueros en su carrera. Es un gran aprendizaje para mí, venir a ayudar aquí a los chiquillos, a entrenar con el profe, a agarrar nuevas experiencias, siempre es bueno, ayudar a los chiquillos que aquí son de la provincia, de San Antonio, y eso me gusta que estén entrenando. Poco tiempo fui creciendo, por decirlo así, con ayuda del profe José, ayuda de la escuela también, que me ayudaba a doble turno, venir a entrenar, y ahí empecé a crecer, hasta llegar, ganarme un puesto, por decirlo así, en el SAU, en mi primera citación. Yo creo que ha sido muy bonito, porque los niños, de repente a uno lo miran, si bien el trabajo de uno, viene de muy chico, es de mucho esfuerzo, mucho trabajo, es lo que siempre le he repetido, y le trato de inculcar a los más chicos, que uno no se da cuenta, pero te miran como un grande ya, porque yo igual me siento joven, pero te miran como un grande, como una ilusión real, de poder ser lo que uno hoy en día. José hizo un llamado a todos los jóvenes, a participar de esta escuela, la cual estará funcionando los miércoles, desde las 4 de la tarde, hasta un cuarto para las 5, y los viernes, desde las 5.20, hasta las 6 y media. Es importante este tema, de hacer deporte, ya que con el tema de la pandemia, se ha descuidado, o sea, mucho sedentarismo, mucha obesidad dentro del país, entonces, esto también le ayuda a salir de su casa, de su casa un poco, distraerse, y venir a jugar, y a divertirse, y aprender lo lindo de este puesto, que igual, todos los niños quieren ser Alexis Sánchez, Arturo Vidal, pero tenemos muy pocos Claudio Brau, entonces, eso es importante también, pues, inculcar lo lindo de este puesto, y, como les digo, que vengan a divertirse todas las tardes, todos los miércoles, y los viernes acá con nosotros, y acá vamos a estar, con las puertas abiertas para todos. Es así como la Escuela de Arqueros de la Comuna de San Antonio, abre sus puertas al nuevo semillero de la Comuna Puerto, en donde jóvenes de todas las edades, los pueden contactar a través de su Instagram, Escuela JG24, ya saben, la Escuela de José González, los espera.